Síntesis, pues, de lo que está en la pizarra y en la lección de hoy. Somos los hijos de un implacable desmantelamiento de estructuras humanas y sociales. Sin quererlo, Descartes inició el camino. Bueno, él se valió de otras cosas medievales que eran también la dirección de este camino, pero que nadie había descubierto jamás. Él sin querer anunció que Dios es Dios, pero que ha dejado la máquina muy bien organizada. Con que tú sepas manejar las piezas de la máquina, la máquina funciona. Y se terminó. Y ha llegado esta máquina a ser tan perfecta como en la ingeniería genética que estamos haciendo ahora. Podemos crear humanos a nuestro antojo. Ya es lo último. Crear estrellas, ya lo sabemos hacer y viajar por las estrellas también. Pero crear humanos con la profundidad del hombre, de lo que es el hombre, crearlo a nuestro antojo, que lo podamos hacer, es algo muy gordo gracias a que conocemos los secretos y la estructura de la máquina o del ADN de una parte de esta máquina. Segundo, otro desmantelamiento tan poco querido. La tierra no es el centro del universo. Es una bolita perdida. Con lo cual el hombre se va arrugando cada vez más. Nos quedamos con la tierra que no es nada, pero el hombre es el dueño de la creación. Y viene Darwin y dicen que ni dueño ni nada. No sabemos quién es el hombre. Estamos haciendo una línea de evolución. Nosotros tenemos un punto de esta evolución. ¿Quién sabe a dónde llega la evolución y de dónde viene? Así que el hombre tampoco está dentro de nada. Con lo cual el hombre se queda a merced de todo lo que sea. Pero sí, por lo menos el hombre está manejado por una fuerza espiritual. Viene Marx, sigue lo pasado y dice, no, no, no existe fuerza espiritual. El hombre es pura materia. No hay espíritu de ninguna clase. Entonces la inteligencia es una secreción de la materia. Cuando la materia se depura, se depura, igual que uno suda, puede sudar pensamiento. Y esto es la materia. Unas gotas de pensamiento segregadas por la materia. Bueno, bien, no tenemos espíritu. Pero por lo menos yo me sé. Hombre, ya está bien que todo lo demás, pero yo me sé. Y viene Freud, el implacable. ¿Qué te sabes? Tú no sabes de ti nada. Una mínima parte. Lo que tú de verdad eres, no te lo sabes. Pues está sumergido. Está por debajo de la conciencia. Es inconsciente. Bueno, de aquí estamos. Faltaba, una vez que el hombre es el sujeto de esta inmensa evolución, faltaba que ahora nos dijeran, bueno, aquí ha pasado lo serio, que es lo religioso, que me falta explicar. Pongamos aquí religión. Porque si ustedes no se fijan bien, por aquí arriba no ha pasado nada religioso. Bueno, con Descartes, sí, Dios. Pero aquí dice, bueno, la evolución. Sí, cuidado, eh. Curiosamente, todos estos desmantelamientos coincidieron con una alarma religiosa. Aquí ya he dicho, Dios no interviene, es la máquina. Aquí vino Darwin y dice, el hombre es fruto de la evolución. ¿Se acuerdan de la inmensa oposición que tuvo de las grandes religiones? En el Parlamento Inglés, un contemporáneo de Darwin tuvo la osadía de decirle, señor Darwin, basta mirarle a usted para saber cierto que el hombre viene del mono. Pero esto es implacable, esto es horrible. Y sigue siendo verdad. Hay personas que la miran y dicen, la evolución es segura, vamos. Pero es un chiste demasiado fácil, esto no arregla nada. El Vaticano, nuestra Iglesia Católica, se opuso tenazmente hasta hace 40 años a la idea de la evolución. Ha sido condenada la idea de la evolución. No de forma impalible, pero condenada. No se podía enseñar. Es un tema religioso. Hombre, si el hombre es fruto de una evolución, significa que Dios no creó al hombre. Mira qué tontería. Y además significa que... Claro, sí es fruto de una evolución. Cuando el Génesis dice que Dios fue hecho del barro de la tierra. Basta, justamente, del barro de la tierra. El barro que puesto en movimiento dio piedras, plantas, animales, hombre. El barro de la tierra. ¿Quién ha dicho que Dios cogió el barro y lo manipuló como un alfarero? Esto es la Biblia que coge esta idea antropocéntrica, antropomórfica, pero que ciertamente está acertando sin saberlo la Biblia. Dios hizo al hombre del barro de la tierra. Del mismo lugar y punto de donde nacieron las flores, y los animales y el hombre. Claro. O sea, que tema religioso. Aquí igual, bueno, con Darwin ya lo he dicho, con Galileo también ya lo he dicho. La iglesia tuvo que intervenir. Con Marx, no digamos, ya nos acordamos todos del comunismo, eso es comunión. Y con Freud, también son ustedes que justamente hoy todavía se dice que Freud ha tenido tanto éxito que ha sustituido a los confesores por psiquiatras. Y de hecho, la inmensa mayoría de gente hace en casa del psiquiatra lo que se hacía en la caseta del confesor. Pero si el tema es religioso, es decir, que coge al hombre por lo eterno humano. Pero ahora viene el tema, que aquí estaba latente, el tema de la religión de verdad. Faltaba que el hombre que ha sido amputado de tantas cosas queridas implacablemente durante 300 años, ahora, este hombre, que no es nadie, se había inventado, sobre todo desde la revolución industrial, la industria en esto ha tenido un gran papel, que debía tenerlo, ahora está superada, ya nosotros somos postindustriales, ya lo saben, ¿eh? Ya, la revolución es postindustrial, aquí estamos. Esto significa muchas cosas, que espero que se entiendan bien. No es lo mismo post que pre en el sentido humano, como precristiano. Los precristianos, son los precristianos, los neolíticos, anteriores al cristianismo, no conocían el cristianismo. Los post cristianos, no son igual que los precristianos, los post cristianos son los que han conocido el cristianismo, lo han dejado. No se puede comparar lo pre con lo post. Lo mismo pasa con el hombre pretécnico y post técnico, o el hombre industrial. El hombre preindustrial, en el siglo XIV, era un hombre preindustrial, no conocía la gran máquina que estamos organizando nosotros, las grandes máquinas perfectas que vuelan, por ejemplo. No lo conocía, era preindustrial. Y el hombre postindustrial es el que está de vuelta de la industria, ¿sí? Está de vuelta de la industria, estamos superando la industria. Está de vuelta, pero está de vuelta conociendo la industria. Pero no es que volvemos atrás, el postindustrial no es como el preindustrial. El postindustrial conoce la industria, la maneja, pero sabe que no es el fin. Esto es postindustrial. Bueno, pues con la religión pasa lo mismo. Ya se empieza a hablar en la New Age del hombre postreligioso.